¡Nos vamos! ¡Con las manos bien arriba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, en vivo! De la mano de Beto Producciones Artísticas El sello Magenta, en vivo La banda mágica espera entre ríos Y ya se corre la bola en Cazadores ¡Mira quién toca! ¡Mira quién toca, papá! ¡Cazadores! Para todas las culas y sueldas en esta noche ¡Vamos en esta pista! ¡Yo soy el que manda! El dueño del barrio, el cantito de la barra ¡Sigue bailando, se retire! ¡Deja que yo te mire! Porque yo sé que tú eres guachi, guachi, magica ¡Sengo a tu papá el que manda! ¡Vamos en esa tanga! Yo sé que a ti te gusta, dale, no te hagas la santa Y yo sé que te encanta ¡Guachi, guachi, nanga! ¡Sengo a tu papá el que manda! ¡Y mostrame esa tanga! ¡Turra! Yo sé que a ti te gusta, dale, no te hagas la santa Y yo sé que te encanta Y las manos arriba, así, 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 así ¡Cumbia se dice! ¡Cumbia se dice! Y escúchate como suena ¡Cumbia se dice! ¡Cumbia se dice! Con la comparsa número uno Recorriendo el país Internacionalmente Para que lo vale la flaca Y Mario también Muy malo que trajo asqueroso Muy malo que trajo asqueroso Muy malo que trajo asqueroso Sigue la banda Y esto dice ¡Bam! Para el gordito de Diego Álvarez Y las manos arriba Los que nunca se van a casar Y los hinchas de Boca Y los hinchas de River, Amargo Y la gente de Aymara ¿Qué querés, papi? Ahora vas a ver ¿Querés sobar? ¿Querés beber? Pero esta noche te quiero ver Dale, baila Así bien, puta Pero también has ganado el champú Lo baila, carboncito Te cuento como esa canción Lo siempre llamando la atención Te hace la gasta de chabulla Solo porque te querés sobar Y ahora es el momento Que todas las chicas lindas que tenemos a la conversa Se van a casar despacito Todo ese grupo que está ahí Despacito, todo ¿Qué quiere? Para la flaca ahí que le está dando al copete también Todas las chicas, los chicos agachaditos Lo meñamos rico y sabroso y dice Pero baila bien pum Baila bien pum, baila bien pum, baila bien pum, baila bien pum Cumbia dale, pero baila bien pum, baila bien pum, baila bien pum Y con las manos arriba haciendo palmas, y con las manos arriba haciendo palmas Y con las manos arriba haciendo palmas, decime pompín Porque suena la banda La banda de Beto Producciones Artísticas Sigue la cumbia y dice Y las manos bien arriba a todos los soldados Cumbia, cumbia en vivo Y la banda más fiestera entre ríos, papá Ya quiero ver Las manos arriba al río Ataca, 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 pum, pum Si vino flota, pum, placa, pum Se vuelven locas, pum, pum Esto es una fiesta, pum, placa, pum Esto revienta Baila la gente linda y mara Cagadores Y el que no sepa lo es de Bahía, dale Ready, steady, go Ay, suena, que suena, que suena, que suena, que suena Cuando ya pasa, suena, que suena, que suena Esto revienta Lo baila en la brucha, también lo sienta Y la boletita Y no baila El Tommy El cabezón del oeste Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Las rochas y las chetas bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Las palmas arriba, arriba, arriba Dice Y lo baila, está rebandeada Cumbia, dale negro Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando con mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, mi novia, mi novia bailando en el coche En el uno, papá Y las manos arriba El que no es de Bahía, chévale Dice Frente de la convoy, pone la música famosa por su boom boom Se mira en el espejo y que linda mi nena Poniéndose puza pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Ya se ve al pez y te mira, no está loco Se pinta el labio, te rojo un poquito de fotos Con su foto de perfil, pata todos los turnos Me dice, vente, quiero a ti, no quiero a otro Nadie se mantira la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos Y ahí nos tiramos fácil, hacemos a mi modo Como dice Pepe, mami, esa es la actitud Vengo a bailar la ritmo de mi bombón Poca ropa, poca luz Poca tequila, huequilo, que quieras tú Como dice Lenzi, mami, esa es la actitud Vengo a bailar la ritmo de mi bombón Poca ropa, poca luz Poca tequila, huequilo, que quieras tú Poca ropa, poca luz Y las manitas bien arriba Poca ropa, poca luz Gracias.